Música Es porque yo hice un trato con Black ¿Con Black? ¿Qué hiciste? Yo ponía opción hacer trato, en la última hacer trato o no, yo puse hacer trato Y me dio a verte malvada ¿Y te dio una malvada? Y me dio malvadas ¿Muchas? Las que tengo ahorita, medio malvadas ¿Algunas no? Algunas, pero tienes que llegar al último nivel Yo te voy a matar Espérate, yo casi ya relleno todos al máximo Toma falta Toc Y ya ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué bien, mijo! ¡Como bestia! ¡Mato! ¡Qué fácil! ¡Como bestia! ¡Escusados, mega amor! ¡Oh! ¡Vamos a picarlo! ¡A la bestia! ¡Si cofre! ¡Me mola! ¡Me mola mucho! ¡Me mola mucho! ¡Me mola mucho! ¿Lo haces cridar? ¡No! ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Pero está vacilo! ¡Yo creo que sí! ¡Se ve como la copia barata de FFIRE! ¡Si! ¡Pero que fue! ¡No, que FFIRE es... ¡Más chido! ¡Más chido! ¡Yo creo que es así! ¡No me voy a buscar! ¡Ah, f**k me! ¡No me voy a buscar! ¡No me voy a buscar! ¡No me voy a buscar! ¡Esto es así! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.